En México, ya de camino a poner el dipolo. Aquí, colocando ya la lona para empezar a poner las demás cosas. Ahora que la lona ya está puesta, a continuación van a empezar a poner la antena. Estamos poniendo ya el mácil para la antena, lo que son las detenidas y el mácil desde BBC de tipo pesado. Ya pusimos la lona para taparnos de las incremencias, del clima. Y la quitan todos. Aquí podemos ver como ya la antena está empezando a tomar forma, con el apoyo de todos trabajando en equipo. Aquí podemos ver como se sigue trabajando todavía en la antena, en colocarla. Y ya casi está lista completamente. Ahora la antena ya está montada. Así que a continuación, un pequeño descansito debajo de la lona que ya se puso. Un pequeño descansito aquí, yo ven unas papitas que venían en nuestra bolsa de aire. A ver, un descansito merecido después de ese ajetreo. A ver, miren, así quedó la precisión para llevar el toldo. Aquí, ¿eh? Puro, ahora sí que pura curiosidad, puro. Con base de PVC. Que estoy comiendo papas, perdón. La antena. Son varias retenidas para poder sujetarla. Bueno, pues esto nos ayuda, que yo creo que posteriormente vamos a ir modificando y vamos viendo cómo podemos mejorar por todo esto en cuestión de salir a campo con lo menos posible y poder este en un momento de emergencia hacer una transmisión. Se está conectando la batería para el radio. Y este es rojo. Bueno, aquí estamos ajustando la antena. Está calibrando. A ver, ¿qué resulta? Si no, si logramos, así que estamos peleando con la calibrada. Vamos a ver. Del verano. Ah, aquí está. Para grabando cómo se calibra. Aquí está el calibrador. De HF. Este solo es de HF. ¡Ah! No hay en un Symposium. Vamos a hacer un relaxcito. Sí. ¿Calibraste todo? Oh, diez y siete. ¿A que es nueve appuntas? ¡Eso yo! Después de hacer unas medidas totalmente justificadas a cálculo, quedó a 2.50 la antena. La verdad es que, digo la verdad, no digo la verdad de cómo creerlo. Se tuvo que acortar la antena. Después de hacer unos cálculos muy meticulosos, de hecho hasta computadora se hizo ese cálculo. Quedó a 2.50 la antena de 40 metros, a 7.100. Bueno, la verdad es que se cortó y nos quedó. A ver, pues vamos a, pues vamos a, Alejandro está conectándole un radio. Dice, Parita, es que necesitaba mi, 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 la presencia de Parra, dice. Mi buena vibra, mis estacionarias. Así tú te las llevas. ¿Y si vas a conectar a la celda? Dice, no hay nada de eso. Pero aquí ya está. Lo mero, mero. Bueno, en realidad no, lo mero, mero es la antena, en realidad. Aquí ya. De una noche ya. Ahí está. ¿Quién es...? ¿Quién es...? Espera, nosotros vamos a hacer un comunicado con alguien más para... Ahí estamos. ¿Qué quieres? Sí, es lo que te dije, yo estaba buscando Allá en la casa yo de ruidos tengo a 17 y 9 La estación XC2, estoy copiando, la estación XC1, ECO, FOXDLOCK, Quebec ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No se oye su voz, no es ni chico 1, 2, 3 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Sí XC1, ECOFOX, que vea que esta es la XC1 Gold November Unifor Saluden, saluden Hola, hola Bueno ya que terminamos de instalar el radio Ahorita ya colocamos las celdas solares para poder alimentar la batería No tenemos muy amigo el sol, está muy, muy nublado ahorita el sol está muy nudo o sea, casi no hay sol por eso pusimos dos celdas solares de alguna forma pues podría ayudarnos más a pues alimentar la batería en la que está conectada el radio a ver, vamos por allá voy por allá, voy por allá acá está conectada esta batería del radio los demás están hacia allá, hacia los pinos hay una, dos, tres creo que pasamos cinco aquí ya estamos desmontando ya comimos muy rico acá bueno pues ya se quitamos lo que es la la antena ya la quitamos vimos de que yo creo que tenía algo más duro vamos a experimentar con otro material las celdas solares si fue de mucha ayuda mucha, mucha, mucha ayuda veníamos con la la batería que trajimos ya tenía poca carga y con las dos celdas solares si cubrió muy bien la alimentación del radio aunque si ven usted está muy nublado muy, muy nublado pero con las dos celdas solares perfecto para la alimentación de un radio que es un UH es un radio UHF y que se transmitió a cinco watts y perfecto 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 para la alimentación de la batería perfecto que la desgracía que la desgracía